El piloto palmero Edgar Morales continúa con su gran labor ayudando a pilotos de la isla de La Palma. El pasado año, sin ir más lejos, prestó todo su apoyo al veterano Fran Santana, piloto con más de 30 años en activo. Para esta temporada 2021, Edgar Morales continuará apoyando a más equipos en diferentes modalidades dentro del mundo del motor. Escuchemos lo que nos decía ante las cámaras de Cronómetro Cero. Sí, el equipo Edal Competición. Hemos empezado el año pasado con el amigo Fran Santana. Hemos echado una manita ahí para apoyarlo en las carreras que ha hecho. Es verdad que el año pasado no se pudo hacer mucho, pero es verdad que nos representó muy bien allá donde estuvo. Y este año pues vamos a apoyar a Fran también y vamos a darle un apoyo a David Hiperdomo con su nuevo proyecto. Sí, la verdad que sí. Hablar de Fran, vamos, yo creo que a todos se nos pondría la lagrimita en el ojo, ¿no? Porque es un piloto de los de antes, ¿no? Que lleva muchísimos años. Yo hablando con él, entre 30 y 35 años en activo aproximadamente. Y son muchos años en los que Fran ha representado a la isla de La Palma siempre fuera de la isla. Y es verdad que creo que es el piloto que más participaciones tiene fuera del ámbito local de La Palma, ¿no? Entonces hay que reconocer que siempre hay una labor súper buena con el automovilismo palmero, como pilotando, ¿no? Y hay que agradecérselo y nosotros pues siempre que podamos lo vamos a seguir apoyando. Hombre, David, a nadie se le escapa, ¿no? La evolución que ha tenido el automovilismo desde que empezó. Empezó en los campeonatos de promoción en tierra, en el club ADEA. Fue subiendo escalones poco a poco, fue varias veces copiloto con distintos pilotos. Aprendió mucho, siempre ayudado por su familia, por su padre. Y está claro que cualquier persona que quiera apostar por el automovilismo se fijaría en una persona como David. porque es un chaval joven, con un montón de ganas, ilusión. Y yo pienso que se merece después de toda esta trayectoria que ha tenido, sobre todo en su último paso en la escuela de DISA, de Copia Sport. Ha hecho un trabajo excelente donde ha estado siempre en puesto de cabeza y luchando con los primeros de la categoría R2. Y claro, ya te digo, nos hemos fijado porque pensamos que se lo merece. En el equipo estamos trabajando en tener varios pilotos más, varios amigos que los iremos anunciando poco a poco. Y también tenemos alguna idea de algo más. Pero es verdad que como está todo muy verde no podemos adelantar nada. Pero sí nos gustaría, en definitiva, seguir apoyando el automovilismo. Ahora de esta manera con el equipo, tener varios pilotos que nos representen a nivel provincial, regional e incluso a mí me gustaría en el futuro en algo a nivel nacional. Bueno, la vuelta mía está un poco complicada porque por el tema de los problemas de salud que yo he tenido y sigo un poquito ahí que no estoy al 100%, pues no. Lo veo un poco difícil el volver a competir. Pero bueno, los coches están ahí. Y es verdad que estamos pensando en hacer el equipo, poner unos coches en alquiler para mover este tema un poco. Y bueno, estar al final vinculado a las carreras, no puedo de piloto, pero voy a estar vinculado de otra manera que a mí también me apetece mucho y me entusiasma bastante, sí. David Perdomo, quien perteneció al equipo de Copia Sport, pasará a formar parte del equipo Edal Competición con un Renault Clio Cup. Pues sí, la verdad que después del año 2020 que hemos tenido, la verdad que pues agradecemos que empresas como Autos Edal y varias más que nos han querido echar una mano a comenzar esta temporada pues desde el principio, que era lo que queríamos el año pasado, pero bueno, se nos torció por lo que ya todos sabemos. Sí, sí, la verdad que se está volcando. Yo creo que él ahora mismo no está en condiciones de correr, pero la verdad que le agradecemos lo que está haciendo por el automovilismo, ¿no? Prestar apoyo a los equipos pequeños como el nuestro y más iniciativas que sé que tiene y que la verdad que son muy buenas. El haber formado parte del equipo de Copia Sport, la verdad que es algo impagable, ¿no? Puedes estar 10 años corriendo, pero lo que aprendes en un año con Mario a la derecha es algo que es maravilloso y que estoy enormemente agradecido. Sí, es un Renault Clio que tenía Domi Guerra, es un coche pues una carrocería de un Clio Cup, caja secuencial, motor de serie, una buena suspensión y la verdad que es un coche ideal para nosotros puesto que el mantenimiento, por lo que dicen, es algo que se puede llevar para un equipo como el nuestro y que la verdad que pues tiene un buen paso por curva y es algo que para nosotros es lo divertido y que nos puede funcionar. Pues a Agar le doy las gracias, estoy enormemente agradecido porque desde el año pasado ya cada vez que vengo a La Palma intenta, estamos intentando hacer algo juntos y con la compra del Clio pues se ha volcado enormemente y bueno, entre la ilusión que tiene el del equipo y la ilusión que tengo yo de estrenar el coche creo que podemos hacer algo bonito este año, no pensando en objetivos, sino en disfrutar y amar este deporte que es lo que nos gusta. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar al equipo Autos de Dal Competición al que deseamos la mayor de las suertes para esta nueva temporada 2021. ¡Gracias!